Hola, y bienvenidos a la Mesa del Café. Una vez más aquí Daniel Vélez reportando en sustitución de Padre Augusto, que se ha encontrado de vacaciones. Aunque usted no lo crea, ya es casi el mes de septiembre. El año se nos va corriendo y la Navidad está a la huerta de la esquina. En un abrir esas redes de un ojo vamos a estar decorando, imagínese. Para los que son aficionados al fútbol colegial, prepárese porque en el mes de septiembre comienza. Así que, ¿qué va mejor con los deportes que con la comida? Vaya preparando sus pupusas, sus taquitos, sus pinchos y vamos a ponernos a ver el deporte. Ahora, a lo que vinimos. El registro para la formación de fe o catequesis finalizará pronto. Si aún no ha hecho su registro, acceda a internet y hágalo pronto. El calendario de clases está en línea y comenzamos el 15 de septiembre. Los Caballeros de Colón de nuestra parroquia se reúnen el primer jueves de cada mes a las 6 y 30 en el Salón Social. Así que únase a ellos esta semana y descubra más sobre cómo convertirse en un caballero con la armadura de fe. También para los Caballeros está el Men's Club o Club de Hombres. Está abierto a todos los hombres de 21 años en adelante que sean miembros activos de nuestra parroquia. Se reúnen el segundo martes de cada mes comenzando con un compartir a las 6 y 30 y a las 7 en la reunión en propiedad. Haga planes para unirse a la próxima reunión para obtener más información. Para los jóvenes adultos de 21 a 39 años, estamos invitando a unirse a los jóvenes profesionales católicos para un día de playa el 11 de septiembre en Pelican Beach Park. El 19 de septiembre habrá un concierto a beneficio del Centro de Embarazo JMJ. Tony Meléndez se presentará en la Catedral St. James. Los boletos cuestan $10 por persona y el estacionamiento es gratis. Por favor, apoyemos la vida. Como le informamos la pasada semana, la parroquia St. Paul en Diesburg será anfitrión del Retiro Antioquía para adolescentes de escuela secundaria. Este será del 25 al 26 de septiembre. Próximamente le tendremos más información. Pero, por favor, marque sus calendarios ya. Líderes Ministeriales. Si no ha enviado por correo electrónico su información de contacto a nuestro personal de facilidades, hágalo antes del 31 de agosto. Esto es necesario para asegurarse que pueda reservar espacio de salón para reuniones o eventos. Por favor, incluya su nombre, su información de contacto y qué ministerio pertenece. Las damas de la BSCCW están trabajando arduamente para preparar el Marques Market para este próximo mes de noviembre. Si usted es artesano o vendedor, puede reservar un espacio. Más información en nuestra página web en línea. Damos la bienvenida a Padre Augusto que regresa este fin de semana de sus vacaciones. Ha tenido un tiempo muy necesario y está ansioso para volver a compartir el amor de Dios con todos nosotros. Eso es todo por ahora. Para más información, busque el boletín electrónico en nuestra página web mybscc.org o mybscc.org. También, para más información actualizada y mantener noticias al día, puede buscar nuestra página de Facebook. No olviden orar por nuestros sacerdotes. Y si se acuerdan, por favor me incluyen a mí. Yo también oraré por ustedes. Hasta luego. Mi mente sigue volviendo a esos taquitos. No, perdón. Al deporte. Pero fíjate, una barbacoa también podría ser, yo sé, unos pastelillos de pollo. No, perdón. Van 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 Whoelen ��에icos muchas veces permanecería en su casa un Arenáší Golegano.